hasta más ya estamos bien apurados comiendo lo mismo en alpapula que en san miguel que donde quiera estamos aquí en la matitlana en el campo en el rancho de don jose es cerro y no es ciudad ni es rancho de políticos qué te parece el chile con queso y un cremolito su frijolito no sé su garro de café y siempre en el rancho es bonito y ojalá que que este vídeo lo vea tita que lo vea mario que lo vea joselo por todos sus nietos que están en chicago y les den ganas de venirse don jose ojalá que pronto también la vida exactamente aquí también hay vida y mira tanta vida y que estamos está almorzando si es que amigos un saludo para todos los paisanos también que nos ven en este que los eeuu aquí en huitsuco y tomando uno se encuentra la gente no se nos dice si los vi que andaban por el río por la presa por tal pueblo hoy nos venimos a matitlana a saludar o sea comer unos raciocotes a caminar a dar una vuelta y pues aquí mi amigo cristian está aprendiendo es el chef bueno tommy mándale saludos a la gente invita los que vayan a tu página un saludo a todos y cuando gusten aquí tienen su tierra en la matitlana no se olviden de ella matitlan grande matitlan grande aquí es como pasamos la vida en el campo los ricos los pobres los ricos no no los ricos de salud no los ricos de dinero pues eso es quien dice que ya están completos pues si ándale y pues gracias aquí a don jose castro por el recibimiento venir aquí a su a su humilde ranchito este dice que no es de político me dijo un amigo dice yo te quiero visitar pero pues ya de sorpresa que no voy tal parte para que me esperen me gusta que lleguen de sorpresa así como nosotros que no es lo que hay no esperar porque dicen voy tal día pues tienes que matarles un gorrejo un gorrejo pues hoy así que llegamos nosotros tomas de la y así de sorpresa de sorpresa y hasta pensamos que no había nadie tiene que gritar y si te contestan así es que si hay gente amigos aquí andamos saludos cuídense y altos saludos y cuando gusten un saludo a todos los paisanos que nos ven claro que nos van a ver porque siempre pues este nos ven y hoy venimos al rancho señores y también ya este ahorita estamos apurados con la siembra ya casi vamos a abonar para la carga para la carga si porque ya se está poniendo en vela la milpa y pues ya hace falta su abonito hasta pronto amigos los dejamos porque vamos a seguir almorzando don jose aquí se le llama Amatitlán grande Amatitlán grande y Amatitlán chico allá Amatitlán grande porque porque aquí fue el primer asentamiento aquí si aquí bueno pues aquí nos creamos ya mi abuelo cuando resultó el negrarismo ahí donde está arcayo esas tierras eran de mi abuelo oiga don jose usted más o menos un punto de referencia que tenga desde cuándo mil setecientos mil ochocientos ya había asentamientos aquí había casas era un pequeño pueblito su abuelo desde cuándo a mi abuelo ellos aquí cuando en mil novecientos treinta y cinco treinta y cuatro cuando el agrarismo en su tierra estaban en el llano y mi abuela era muy cobarde que se las iban a quitar vende y vende y vendieron las tierras y compraron aquí pero compraron todo terreno su abuelo le compró a alguien no sé a quien le comprarían pero ya vivía ya había ranchos acá ya había casas ya después cuando compró él no había potreros todo esto sí 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 entonces este estamos hablando que aquí como no sé el siglo antepasado porque pues el siglo pasado de los mil novecientos el antepasado mil ochocientos yo pienso que aquí vivía ya gente desde mil setecientos y porque cuando se fundó huizuco que vino el padre gonzález de la zarza fue en mil setecientos treinta y tres porque yo ahí me hallé unas monedas ahorita vamos a pasar por ahí de mil ochocientos treinta y ocho sí me hallé una monedita de oro y una de cobre sí entonces sí eso quiere decir que aquí este lugar fue privilegiado porque ya este lugar me platicaba junto a este mito como éramos primos sí este que aquí está registrado como mineral pero de mercurio ajá que hay mucho terreno aquí todo eso ajá no se explotó como allá en las minas pero como las minas pero aquí debe de haber sí sí y usted ya tiene pues años aquí en este en este paraje no ya tengo cuarenta cuarenta años ajá exactamente entonces es de mi abuelo aquí yo aquí me crié y casi de la cuenta aquí nací don jose porque no 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 creció antes y se formó un pequeño poblado el poblado de amatitla no agua hay campo hay hay campo vida hay ya la cosa es que aquí lejos de la carretera no está hubo un maestro aquí en la escuelita sí ya ya andaba haciendo su bulla aquí queriendo meter la gente a hacer pueblo ajá sí y lo echamos fuera sí se murió era de Tepecua ajá ya le estaban borotando esta gente y no son de aquí estos llegaron de por allá sí entonces había intenciones como de hacer un pueblo ajá y no convendría hacer un pueblito no no nos conviene ajá no ya un pueblo aquí ya no nos conviene sí luz tienen tenemos luz tenemos agua sí pero no queremos inclusive aquí somos pura familia ajá como era el terreno era todo era de mi abuelo desde allá de la carretera para allá hasta allá los detenos sí aquí es pura familia entonces aquí es usted es este Raúl es este don Juan Ocampo es Andrés Elizalde mi abuelo como eran sus hijas le dio ese terreno a la mamá de la brasa a la suegra de Juan Ocampo mi tía Tante eran sus hijas mi mamá el tía Tante en ese terreno y es pura familia porque aquí nosotros cuidamos los campos y cómo está la vegetación y todo y aquí no aquí nosotros tenemos cuidado se molestaba la gente antes ahora ya no ya se acostumbraron de que no los dejábamos portar madera no los dejábamos entrar sí ahora ya no no sé para que sea atractivo el campo debe haber mucha vegetación puede beber agua es más es la vida sí me quiero imaginar que si meten gente si es un pueblito ni el agua va a alcanzar no alcanza el agua y luego por ejemplo llegan gente de otros lugares que no saben ni cómo vienen y esos son los que hacen animales lo que ha pasado aquí claro fíjese que tiene razón cuando llega la urbanización sí pues llega la deforestación sí llega la basura las necesidades agua luz drenaje y ya se hizo gente malilla claro entonces aquí conservamos nosotros la pura familia todo lo que es Amatitlán Grande es pura familia pura familia sí bueno pues y esto lo veníamos conservando desde los abuelos desde los abuelos sí Amatitlán Grande no lo queremos por eso porque atractivo para venirse a vivir sí está está atractivo sí para venirse a vivir entonces yo aquí quiero hacer mi panteón pues también dice que ya me dijo mi hermano que siga conmigo sí pues puedes enterrarte hacer panteón claro bueno y ahí quiero hacernos tanto que bueno ya le dije al padre Nacho y así hacemos una capillita bien arreglada y una capillita te gustaría enterrarse aquí donde donde pasa mucho tiempo aquí donde hemos aquí nos criamos aquí hemos pasado nuestra infancia claro bueno pues amigos estos recuerdos hay que conservarlos porque son de los abuelos los abuelos los abuelos claro bueno vamos a seguir caminando José vamos a darle vuelta gracias gracias